Lo realmente importante de un día como hoy es recibir el correo Eso le daría mucha fortaleza para ir a luchar en ese box Ese golpe de energía tan necesario La permanencia de un nuevo superhumano estará en riesgo Y llega la competencia en el box rojo Y definitivamente cada uno de los participantes lo dará todo Porque es el todo o nada y ya se acerca la parte final Donde solo quedarán cuatro participantes Nadie le quiere decir adiós al desafío Y es que Alfa y Beta no quieren perder Porque perder no es una opción No hay triunfo sin dificultad Y en este momento, en este ciclo Quien pierda tendrá una mujer sentenciada Alfa va con todo Porque el objetivo es sacar a Rapelo ¿Qué pasará con Alfa si Alfa consigue el triunfo? ¿A qué mujer de Beta le enviarán el chaleco?